Hace tres años, en el 2018, nos prometió esperanza y nos ha decepcionado. Nos ha decepcionado porque tú estás inseguro en la calle. Nos ha decepcionado porque no hay ninguna obra importante en el municipio. Nos ha decepcionado porque es muy buena para hacer mucho ruido, pero pocas nueces. Por eso es importante corregir el rumbo de Puebla. Es importante pasar de un mal gobierno a un buen gobierno. Pasar de un gobierno de improvisaciones y ocurrencias a un gobierno que te entrega resultados desde el primer día. De un gobierno que no ha hecho nada, de un gobierno que se va a poner a trabajar junto con la sociedad para resolverte a ti, amiga y amigo, todos y cada uno de los problemas que enfrentas. Lo bueno, lo bueno es que ya vienen mejores tiempos para Puebla. Vienen mejores tiempos para ti porque llegarán las estancias infantiles. Vienen mejores tiempos para ti porque habrá médico en tu casa. Vienen mejores tiempos para ti porque habrá mil nuevas calles relaminadas y pavimentadas. Vienen mejores tiempos para ti porque habrá créditos y la apertura rápida de tus negocios para que puedas tener más y mejores empleos. Pero es importante que dentro de ocho días salgas a votar. Pero te pido un favor, sal a votar y vota parejo por los candidatos a diputados locales y federales. Pero sal a votar con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, con tus conocidos. Porque esta elección se trata del futuro de Puebla y el futuro de Puebla es el futuro de tus hijos. Así que el próximo 6 de junio, desde muy temprano, hay que salir a votar por Eduardo Rivera Pérez. Hay que salir a votar porque vamos a ganar este próximo 6 de junio. Hay que salir a votar porque juntos vamos a corregir el rumbo de Puebla.